Bien amigos, en acción con Robert Sánchez, nos encontramos con el venezolano Daniel Centeno, ganador de la duodécima carrera con el ejemplar Powell Esquiz. Esta yegua que lo hizo de manera espectacular. Daniel, en primer lugar, felicitaciones y háblame un poco acerca de este evento. Bueno, gracias hermano, de verdad, muy contento por la victoria de hoy. La yegua, como ya vieron, corrió extraordinariamente. Gracias a Jorge Delgado y a Lía Farr nuevamente por la oportunidad de dejármela montar. La yegua nos tocó un puesto, para decirlo así, un poquito bastante incómodo. Fue el puesto uno, pero la yegua partió bien y logramos superar en la primera curva, que fue la parte más difícil. De ahí, del resto, la yegua tuvo un buen trí, como uno dice. Y cuando la puse afuera en la recta final, la yegua respondió bien y nos llevamos la victoria. Bueno, sí, hay grandes expectativas con esta potranca, porque este evento es clasificatorio a uno de los más grandes acá en los Estados Unidos. A pesar de lo complicada que fue la carrera, supiste muy bien manejar la situación, Daniel. Bueno, ahorramos todo el terreno. Ya después que pasamos la primera curva, estuve todo el tiempo en la parte de adentro, siguiendo la velocidad, pasando la media milla. Vi a Irak que se movió bastante cómodo. Traté de quedarme en la parte interior para ahorrar todo el terreno, tratar de buscar adentro. Y vi a Irak que iba bastante cómodo en la parte de afuera. No sé si la yegua, la parte de adentro como que no le gustó un poco. Parecía que no avanzaba. Cuando la yegua la puse a media cancha y fue cuando la yegua empezó a reaccionar bastante bien. Cuando entramos a la recta, pensé que Irak tenía mucho más caballo. Cuando la yegua me cambió de mano y la yegua respondió bastante bien y logramos la victoria. Bueno, muchísimas felicidades, Daniel. Y que continúen los éxitos. No, gracias a ti, hermano. Muchas gracias. Es Daniel Centeno para En Acción con Robert Sánchez.